Su historia es algo que me quedé sorprendida, porque no se escucha que a un hombre le pase esto. Y no es como si nomás le pasó una cosa, Jaime, le pasaron mil cosas. Sí, ha sido una cadena de sucesos que ha ido pasando. Intentando sacar a mi hija de aquel país, hasta un atropello, que me quedé en coma cinco días, un secuestro de mi hija, total, un fin de cosas. Sí, bastantes. Y para los que no saben, los que van a conocer a Jaime por primera vez, él ha escrito todo esto en un libro que se llama Las dos caras de la moneda. Me encantó su libro, me encantó su libro. Muchísimas gracias. Y más sabiendo que lo escribió durante este tiempo.